Música Ellas quemaron a la gente, le pusieron fuego a la casa Y se vinieron a matar a los niños Los niños los mataron por la noche Yo escuchaba, pero no crean que es fácil Escuchar que los niños, los hijos de Dios no estén muriendo Y no pueden hacer nada Los niños, los niños, los niños, los niños No tienen que matar a los niños Lo serían los niños Así que, siempre se pueden luchar o no Esas eran las diferencias Estoy hablando de una comunidad que tuvo una guerra de 12 años Perquín, le dicen la capital de los guerrilleros. Gente bastante humilde y se caracteriza por eso, por ser una colonia de excombatientes. Cuando se llega ahí y se le pregunta a cualquier persona de los que viven allí, les va a contar una experiencia de los que han tenido de la guerra. El arte juega un papel importante en esto, en mantener en los pueblos y en las sociedades o en las nuevas generaciones memoria, memoria histórica. En el año 2001, el mayor y los líderes de la comunidad preguntaron si pudiéramos crear una escuela de arte. La escuela de arte no era mi visión. Emphatically, esta es la visión de la comunidad y exactamente por eso es tan poderoso. remove en las escritas y ejecuciones y las clases de arte. Practizando, girando, tirando, pe�amb 일단, fotografía, video. Todo lo que nos artistas podíamos hacer como una oferta, el agradecen a la comunidad. El interés que hay incluso de personas que vienen de otros municipios es tan bien grande. Hacen un esfuerzo, un sacrificio para estar acá porque quieren aprender y porque no hay en otros sitios un espacio donde podamos recoger estas expresiones. We have a community of people that believe dearly that art matters. El arte nos reúne a todos en una manera tan espontánea, tan bonita, en una vivencia tan bonita y donde todos nos sentimos que sí sabemos hacer muchas cosas y que podemos hacerlas. Cuando yo veo la obra de arte que he podido realizar, me siento una persona con dignidad. Y esto es importante, superar la baja autoestima que la gente pobre a veces tiene. El arte me parece en todo este contexto sumamente importante porque es una manera de reconciliarnos con nosotros mismos y de reconciliarnos después del conflicto con la demás gente. Estamos tratando de expresar lo que sentimos o lo que pensamos de eso que pasó. Es a través del arte, es a través de una fotografía, es a través de una canción, es a través de una pintura que tú puedes educar a la nueva generación. En primer lugar, para que nunca jamás se vuelva a dar una guerra entre nosotros en nuestro país. Tenemos que hablar de esto para que no se vuelva a repetir. No se vuelva a repetir. No se vuelva a repetir. Abre de un vuelo a repetir. Abre de un vuelo a repetir. Tu no miras todo. Hay algo más que no se ve Hay que buscarlo Y ese es el papel del arte Buscar algo más De lo que nuestros ojos alcanzan a ver